Bien, ya estamos de regreso, vamos de inmediato entonces a conversar, digo, con Lilian Vincent, exdirectora del Liceo Manuel Barro Forgoño y del Darío Salas por los hechos ocurridos ayer en el Internado Nacional Barros Arana. Lilian, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por invitarme, Milna. Gracias. Lilian, lo ocurrido ayer en el INBA es, voy a usar, ya estoy usando tantos lugares comunes que uno más, que no le hace nada más a esta conversación. ¿Es la crónica de una muerte anunciada? Bueno, realmente es una tragedia anunciada, ¿cierto? Como bien tú dices, y que nosotros los directores en Santiago le habíamos advertido a las autoridades. Realmente, para mí fue una gran pena el recibir esta noticia con gran condenación y tristeza. Puedo ver de que 300 de estos estudiantes, o sea, 37 de estos estudiantes están heridos, 17 de ellos gravemente. Y finalmente, ¿por qué tengo mucha pena e impotencia? Porque esto yo lo había advertido. Habíamos hablado con la autoridad comunal que podíamos llegar a lo que estamos viendo hoy, incluso a muerte de estudiantes. Y esto debido a que no se tomaron las medidas correspondientes de acuerdo a la normativa y la legislación vigente. ¿Cuáles son esas medidas para tenerlo súper claro? ¿Qué medidas se tendrían que haber tomado, Lilian? Sí, lo que pasa es que este proceso de la decadencia de los colegios emblemáticos y de las acciones violentas no es algo de este año, ya se viene arrastrando de al menos 10 años, poco más atrás, pero estos últimos años se han radicalizado, ¿ya? Por lo tanto, nosotros propiciamos lo que se llamó la Ley de Aula Segura, que lamentablemente algunos sectores de nuestro país, por ideologías de ellos, no estaban de acuerdo, pero en realidad no entendieron cuál era el fin de esta ley. Y el fin de esta ley es aplicar un debido proceso a todos los involucrados, a todos los que afecten la convivencia escolar, la infraestructura, ¿cierto? Y que dañen a otro miembro de la comunidad. Esta ley, como antes no se permitía, nos permite suspender a los hechores, ya a los que infringen estas normas de convivencia, y mientras se realiza el debido proceso. Finalmente, si estos alumnos no quieren cambiar, hay que cambiarlos de ambiente educativo, y el Ministerio de Educación se tiene que hacer cargo de reinstalarlos en un establecimiento en el cual existan los profesionales que puedan ayudar al estudiante y sacarlo de este círculo de la violencia. Y lamentablemente, por razones políticas e ideológicas, ¿cierto? La autoridad actual no está de acuerdo con aquella ley, por lo tanto, no aplica esto ni la normativa, y tenemos los resultados que hoy en día vemos en el INBA, como por ejemplo. Bueno, pero tú dices la actual autoridad, ¿te refieres a la alcaldesa y a Sil Hassler? A la alcaldesa, al director de Educación, Rodillo Roco, a las autoridades de los colegios, que en especial es el director. Yo no me explico, yo erradiqué la violencia en dos colegios de Santiago, en el Barro Bogón en el 2018 y en el 2019 Darío Sala, por completo las acciones violentas dentro de los establecimientos. Pero, ¿cómo lo logré hacer? Es finalmente aplicando la normativa, yo no entiendo cómo se dejó a los estudiantes ingresar el combustible, estar en los baños, en horario de clase, cuando dieron haber estado en la sala. Entonces, faltó un control, una aplicación de la normativa que está dentro del reglamento interno y también de la legislación actual. Por lo tanto, para mí, los responsables acá no son los estudiantes, sino que son los adultos que toman a los estudiantes para sus fines políticos e ideológicos, ¿cierto? Y que tampoco aplican la normativa como debe ser protegiendo al resto de la comunidad. Y tenemos el resultado hoy en día, 37 alumnos en el INBA, que están 17 de ellos graves y en riesgo vital. Déjame preguntarte lo siguiente, Lilian Vincent, porque aquí ha habido, estos son varios años, llevamos en esto, yo no sé, yo leía que son casi 10 años de un fenómeno que no termina de llegar, o sea, de tener una salida, una salida que signifique parar con este tipo de violencia. Y los llamados overoles blancos, ¿no? Estas figuras que son, hasta llegan a ser aterradoras, con estas bombas molotov y estas quemas de buses, entre otras cosas que realizan. Tú dices, estos jóvenes están siendo utilizados. ¿Quiénes los utilizan? Primero, yo, como les dije delante, erradiqué la violencia en dos establecimientos de técnico, por lo tanto, sí se puede, sí se puede. Cuando la autoridad que encabeza el colegio y también el municipio y el ministerio entienda de que los grandes culpables acá no son los estudiantes, que si realmente quiere erradicar la violencia en los colegios, debe enfocarse en los adultos. Esos adultos pueden ser apoderados, ¿cierto? Pueden ser algunos profesores, que son unos pocos, no todos, por supuesto. También, algunas autoridades hoy en día en el municipio que propician y utilizan al estudiante para manifestarse de manera violenta a través de las tomas, a través de los cortacalles. Entonces, esto finalmente no va a parar y no vamos a recuperar estos colegios si la autoridad no entiende de que debe sacar a estos elementos y en pos de proteger a los estudiantes que son menores de edad. Ya, y tú hablabas ahí de apoderados. ¿Son apoderados? ¿Son exapoderados? ¿Son los padres de algunos de estos jóvenes? Partamos por ahí. Sí, la mayoría son los llamados apoderados padrinos, que utilizan estos liceos de Santiago como una vitrina y una trinchera ideológica y política y a través de esto obtiene cargos. Ya, por ejemplo, nosotros, Santiago tenía una presidenta del Centro de Padres y también de una asociación de padres que no era apoderado. No tenía hijos en la comuna, ¿cierto? No tenía hijos en edad escolar y que finalmente, gracias a esta exposición mediática que poseen estos establecimientos educacionales, logró un cargo público. Y así, por ejemplo, cuando yo estuve en el Borgoño, la presidenta del Centro de Padres hacía las bombas molotov con los estudiantes en la sala de reuniones del Centro de Padres. Pero, en realidad, ¿quién controla eso? Finalmente, es el director, quien no debe permitir que otros adultos puedan utilizar a los estudiantes para estos fines. Es la autoridad municipal, ¿cierto? La que debe velar porque los directivos, ¿cierto? Y los profesores cumplan con la normativa que no utilizar a los estudiantes para sobreideologizarlos, ¿cierto? Y de esta manera ellos se puedan manifestar violentamente. También hablaste, déjame contar que estamos con Lilian Vincent, exdirectora del Liceo Manuel Barros Borgoño y del Darío Salas. Lilian, también hablaste de profesores que estarían también utilizando estos jóvenes. ¿Cómo se da aquello? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, de mi experiencia personal como directora. Cuando yo llegué a estos liceos, yo vi instrumentos, por ejemplo, de evaluación, clases, ¿cierto? Donde los profesores utilizaban sus ideales políticos, ¿cierto? Y anárquicos en una comprensión lectora, por ejemplo. De esa manera indirecta podían inducir a los estudiantes para que pudiesen pensar como ellos. O sea, que en el fondo tú lo que observaste es que querían, o sea, a través de su propia, o sea, instalando su ideología, dices tú, en las clases y en, pero eso uno podría decir, bueno, pero eso no significa que tú le vas a decir a los chiquillos, oye, vayan a hacer las bombas molotov y empiecen a quemarlo todo. Bueno, lamentablemente yo vi grupos organizados con apoderados, ¿cierto? Adultos, por eso le digo yo que los peligrosos son los adultos, que organizaban a estos estudiantes para que se tomaran el colegio, ¿cierto? O se manifestaran de manera violenta. Y durante las tomas que yo iba frecuentemente al colegio a ver el estado de estos establecimientos, se les iba a instruir, ¿cierto? Y a dejar comida, etcétera, para que ellos pudiesen seguir tomando los colegios que sabemos que es ilegal esta acción, porque además son menores de edad. Y también decir de que la autoridad municipal dejó finalmente de cumplir su deber. ¿Y cuál era su deber? Es primero garantizar el servicio educativo para todos los estudiantes. Hemos visto que las clases presenciales han cesado y se han tomado las clases online, ¿cierto? Para evitar de que los alumnos se manifiesten y hagan ruido en estas campañas políticas. Y también la autoridad no ha protegido la infraestructura de estos colegios, desalojándolos, y no entendiendo de que muchos de ellos, de estos establecimientos, son patrimonio municipal, ¿ya? patrimonio histórico. Por lo tanto, la autoridad, de acuerdo a lo que dice la legislación municipal, tampoco ha cumplido con aquello. Ahora, déjame seguir preguntándote lo siguiente, porque claramente es un fenómeno que, insistimos, lleva muchos años. Tú dices, los dejan ingresar con combustible, pero parece una locura. O sea, ¿cómo va una autoridad educacional, un profesor, un inspector, un director de un establecimiento, un rector, dejar que los chicos ingresen combustible? ¿Realmente saben? O sea, es evidente que está el combustible ahí, pero te pregunto, ¿es que saben que están ingresando el combustible o lo hacen de manera clandestina estos jóvenes? Ya, primero yo quiero decir, Mirna, de que el director pueda realizar un control junto con algunos profesores, ¿cierto? Y tomar medidas no es fácil. Está mi ejemplo. Yo erradiqué la violencia en estos dos colegios, pero eso no fue gratuito para mí. Yo, con un inventario inventado, fui sacada de la comuna, fui perseguida, fui acosada, y lo dicen los tribunales y la Corte Suprema me da razón en dos demandas, ¿cierto? Hacia el municipio. Fui perseguida por las autoridades actuales por erradicar la violencia, por aplicar aulas seguras, ¿ya? Por lo tanto, muchos de los directores no quieren pagar este alto costo, y en realidad es más fácil y tienen mayor tranquilidad mirando hacia el lado. Yo me explico cómo en un establecimiento uno, aunque no vea el ingreso de benzina, el olor es en realidad que uno no puede no sentir el olor. O sea, ¿dónde están esos infectores? ¿Qué no revisaron los baños de manera previa? ¿Qué no entraron a esos baños y sacaron a los estudiantes? Realmente también, y hay que decirlo, mis colegas tienen miedo, ¿ya? Tienen miedo a las represalias, ¿cierto? Tienen miedo a lo que puedan hacer también algunos de estos estudiantes y estos adultos que están involucrados en estos hechos. Ya, o sea, en el fondo tú dices hacen la vista gorda. Ah, sí, sí. Ya, y ese miedo tiene, me imagino, de dónde apoyarse. O sea, hemos visto cómo han destruido en otros liceos la rectoría, cómo han rociado de benzina al inspector o a un docente. O sea, hay razones para tener miedo, ¿no? Sí. Yo tenía un equipo directivo de 12 personas en el Darío Sala, tenía una matrícula de más de 1.600 estudiantes, y uno de ellos fue rociado con benzina y se le prendió fuego. Ese fue el primer estudiante que, de 18 años, ¿cierto? Que fue formalizado y hay una sentencia, ¿cierto? De intento de homicidio, ¿cierto? Y que se le entregó una pena. Si tienen miedo, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para tomar las medidas, pero también hay que tener un respaldo de la autoridad municipal. Los directores de hoy en día no pueden tomar medidas porque no hay un respaldo de la autoridad. Vemos, por ejemplo, que la alcaldesa actual fue parte de la campaña de decir no a Ola Segura. Nos guste o no a Ola Segura, es la legislación actual y tenemos que respetarla y tenemos que aplicarla. Por lo tanto, si usted finalmente tiene a su jefe directo, ¿cierto? Que le va a reprimir, que lo va a perseguir por hacerlo, los directores finalmente no van a tomar las medidas correspondientes. La calma, sacar estas acciones violentas de estos establecimientos no va a terminar si nosotros primero no sacamos a los adultos que utilizan a los estudiantes para sus fines políticos y personales. Lamentablemente aquí hay un número acotado de adultos como apoderados, como profesores, como asistentes de la educación que asusan a los alumnos para que se manifiesten, ¿ya? Y también cometen un pecado de omisión. No realizan o no cumplen su función. No hacen lo que tienen que hacer y dan los espacios para que los alumnos ingresen benzina, fabriquen las molotov. ¿Dónde está ese profesor de aula que pasa la lista, ¿cierto? E informa a las autoridades directivas de que esos alumnos no están en la sala. ¿Dónde está ese seguimiento y monitoreo de ese alumno? Y donde se llama al apoderado comunicándole que el alumno se encuentra en otras dependencias del colegio haciendo actividades, ¿cierto? Que no corresponden y que además afectan al resto de la comunidad. Yo no veo un seguimiento, yo no veo un monitoreo y es por eso que tenemos los resultados que tenemos en estos últimos tiempos. Claro. Quiero preguntarte antes que se nos vaya acabando ya el tiempo, Lidia Vincent, exdirectora del Liceo Manuel Barros Borgoño y del Darío Salas. Tú hablas de que en muchos casos estamos hablando de apoderados, que en realidad no son tales porque no son padres o madres de los niños que están participando de estos eventos. Te pregunto respecto de lo que aquí puede pasar. Son 35 jóvenes que están metidos en un baño, ¿no? ¿Qué pasa con esos papás y mamás? O sea, ¿cómo ves ahí ese fenómeno, ¿no? De lo que pasa con esos padres que están viviendo hoy día una tragedia? ¿Qué responsabilidad ves en ellos? Primero, uno de los grandes responsables son los padres. Yo no sé si usted leí el comunicado de estos padres donde justificaban esta forma de actuar y de darse a conocer sus principios, ¿cierto? A través de esta manifestación. Y que no había que criminalizar. Pero sí digamos que es un grupo, porque después salió otra declaración. Digamos, no desmintiendo, sino que... Ese es el problema, Mirna. Es un grupo de los apoderados. Es un grupo de los profesores. Es un grupo de los asistentes de la educación. Es un grupo de las autoridades comunales, ¿cierto? Es un grupo, pero hacen mucho ruido. Entonces, finalmente la gente se queda con la percepción de que finalmente todos los apoderados piensan lo mismo. En Santiago hay profesores excelentes. Pero es un pequeño grupo politizado, ¿cierto? Y que finalmente contribuye a que estos liceos se destruyan y finalmente pierdan su calidad de emblemático como ha pasado en estos últimos años. Ya, pero puede pasar que estos padres de estos niños que están hoy día, algunos de ellos en riesgo vital, ¿realmente no sepan en qué están sus hijos? Yo creo que puede ser alguno de ellos, no todos. Pero por eso les digo yo que esto es muy complejo. Porque uno tiende a pensar solo en esta dinámica, solo en los alumnos que se encapuchan. Pero hay otros que cumplen otras funciones. Como, por ejemplo, de advertir, de mirar, de tapar, ¿cierto? Por lo tanto, muchos de estos apoderados no saben que los estudiantes están involucrados. Pero vuelvo a repetir, ahí la responsabilidad es de los adultos. Porque, ¿qué yo hice cuando llegué al Darío Salas? Yo identifiqué a todos los estudiantes, porque uno sabe, sabe los alumnos que tienen. Y llamé a esos apoderados, les informamos, les hicimos saber cuál era el reglamento interno, que si ellos lo volvían a hacer o participaban de cualquier manera, ya sea mirando, con overoles, haciendo bombas, ¿cierto? Finalmente íbamos a tomar las medidas que el reglamento interno nos posibilitaba, ¿cierto? Y de esa forma, fíjese usted que al comienzo, cuando yo tomé el Darío Salas, participaban 100 alumnos. Después bajaron a 50, después a 30, porque ellos sabían que la dirección iba a tomar las medidas que corresponden para poder permitir que estos hechos no se volvieran a realizar. Y esas medidas podían ser la suspensión, ¿cierto? O hasta la expulsión del estudiante, siempre y cuando él continuara manifestándose violentamente. Porque afectan a toda la comunidad, porque siempre pensamos en estos alumnos, pero no siempre pensamos en los alumnos que sí quieren estudiar, que no están involucrados en este tipo de manifestaciones. Claro. Por último, Lilian, tú presentaste un par de recursos, al menos, ¿no es cierto? Esto, tras ser recurso judicial, me refiero, tras ser removida por la alcaldesa de Santiago, y así Hasler, ¿qué pasó con esos recursos? Primero decirle que mi vida, yo trabajé hace 20 años en Santiago, mi vida profesional era impecable, mi hoja de vida. Sin embargo, en este último año, se me sometió a un sumario inventado por la alcaldesa, por Rodrigo Rocco, y algunos funcionarios, ¿cierto? Que estaban, o son de la misma línea política de ellos. Y finalmente me destituyeron, siendo yo directora de alta dirección pública y titular en la comuna, y me sacaron del establecimiento. Y la única manera que a mí me quedó para defenderme, porque el municipio es juez y parte, fueron los tribunales de justicia. Afortunadamente, yo gané dos demandas en la Corte Suprema, donde se dice expresamente de que yo fui acosada, ¿cierto? Fui maltratada, y uno de los argumentos es porque yo utilicé Aula Segura y erradiqué la violencia. Ellos me tienen que indemnizar y pedir las disculpas públicas, que hasta ahora no han hecho. Y además, tuve que recurrir a la Corte y a la Contraloría, ¿cierto? Para anular este sumario y el despido ilegal. Uf, qué tema más tremendo Lilian Vincent, además exdirectora del Liceo Manuel Barros Borgoño y del Darío Salas. Naturalmente, Vivian, no terminamos de analizar todos los alcances que tiene este hecho terrible que ha ocurrido ayer en el INBA, pero además está decirte que vamos a seguir conversando, ¿no? Frente además a un hecho que, insisto, está todavía por verse respecto además de la situación de estos cinco jóvenes que son los más graves. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Solo un punto nomás que yo lamento mucho con los niños. Yo he llorado por esto porque la educación pública está siendo destruida. Solamente decir, Mirna, que podemos recuperar estos colegios. Podemos recuperarlos siempre y cuando exista una buena gestión y un amor por la educación y un entendimiento de que si nosotros nos preocupamos por la educación pública, entonces nuestro país va a crecer. Muchas gracias, Lilian, una vez más. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopuch.cl. Me despido. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Que tengan buen día. Coopeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampan en el Mostrador Vodcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Vodcast, el poder de la independencia. ¡Gracias!